La gente con la mano arriba, y donde están sus manos, para arriba, que va a la mano arriba. ¡Eso! ¡Eso lo vamos a hacer! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Mano arriba, que piensen ya las fieras contra eras, pero este rapero malo no ha pasado mi frontera. Mira la ironía, oye, ramera, viene desde el arco y el norte hay palmeras. Palmeras, yo la foco, palmeras, porque siempre hemos tenido coco. Te nota, te maltrechen, también tenemos coco y te llenamos de leche. Tú has tenido poco, rapeando lo que besas volviste, lo has dado poco. ¡Ey yao, loco! Yo te desenfojo, rapeándome en foco, también haces foco. ¡Ey yao, fuck you, pa' los raperos, porque me parece que tú ni siquiera eres primero. Raperos, me parece que te quedaste en el arpero, cual ropero. Sabes que te gano y es sincero. Sabes que te gano y es sincero. No eres tan sincero si te sacas un cero. Solo te votan porque está en tu tablero, en tu terreno. No eres nada bueno, pero recuerda la frase que el mundo es ancho y ajeno. No te sientas dueño del mundo que queda segundo en el partido. Así que contigo me desempilo. Típico huevón que baja a los colectivos. Y como no se puede empilar, viene con Puchito encendido. Con Puchito encendido, pero tú tuviste el fallo. Y lastimosamente, yo también he sido un gallo. Pero desde rapero, a mí hablas de perspectiva y la vida. Y la vida siempre se ha ido como un fallo. ¿Me entiendes, mi viejo? Pero dime qué pasó. De repente, la base nunca me ayudó. Pero yo soy el que deja ir a la primera. Y después, en la segunda, tiro francotirador. Hey, yo francotirador a la primera. No eres un rapero, solo eres una ramera. El pucho, eso te desespera. Yo lo uso para batallar. Tensir a la cama, a su cualquiera manera. Sabes que eres menega. No me puedes ganar, brother, te saco en la maleta. Tú dices que eres bueno, pero ni siquiera entrega. Entrega un poco de rima, si me sueltas la libreta. No suelto la libreta, porque eso me pega. En cambio, lo freestaleo, porque bonito suena. Entonces, ¿cómo quieres ganar compuesta en escena? Si te trabaste con él, por pensarte en la primera. ¿O por qué me la tiraste, si yo no te toqué? Pa' la próxima, tírala él, porque es batalla de tres. A mí me toca responderte, a él le toca responder. Y si no respondes bien, piénsele a treinta después. ¡Bien! ¡Para! ¡Genial, genial, genial, genial! Jurado, no hay derecho a réplica en tres, dos, uno. ¡Pasa un hueco!